Perú declaró en estado de emergencia varios distritos tras la masiva migración de ciudadanos venezolanos. Además acordó con el gobierno de Colombia crear una base de datos que permita controlar el ingreso y salida de la población. El anuncio lo hicieron de manera conjunta las autoridades de Colombia y Perú tras dos días de mantener reuniones para analizar el impacto de la masiva migración de ciudadanos venezolanos a sus respectivos países. En estos encuentros también participó Brasil. Una de las tareas de los compromisos que quedaron el día de hoy entre Perú y Colombia es la creación de una base de datos para poder atender este fenómeno de la mejor manera. Aseguraron que esta plataforma única que permitiría controlar el flujo de ciudadanos venezolanos que llegan a estos dos países no busca estigmatizar a esta población, sino garantizar la seguridad tanto para las naciones receptoras como para los migrantes. Pero la forma de hacerlo es de manera ordenada y que todos los países receptores puedan contar con las herramientas para poder involucrar, para poder incorporar esta población a la vida productiva de todos los países. Y es que las autoridades migratorias de ambos países explicaron que uno de los fenómenos con los cuales se han encontrado es que los ciudadanos venezolanos muchas veces solicitan el permiso temporal de permanencia en Colombia y luego viajan a Perú y hacen lo mismo, generando así otro tipo de problemas. Esto por la falta de una base de datos en los países receptores. El tema no es solamente de regularidad o irregularidad migratoria, eso tiene otros factores como el tema de salud, como el tema de trabajo, como el tema de educación, aspectos que compartimos en esta reunión y que con esta información, que es la base para generar las políticas y las acciones en cada uno de los países, pues podemos mejorar la atención. Indicaron también que ambas naciones ya trabajan con un presenso de los migrantes venezolanos. Colombia es el país que más migrantes venezolanos ha recibido en la región y Perú es el segundo país. 414.011 ciudadanos venezolanos en el territorio nacional. Alrededor de 78.000 ya tienen en su poder el permiso temporal de permanencia, que es válido por un año. Frente a estas alarmantes cifras, Perú declaró en estado de emergencia a los distritos de Aguascalientes, Arumilla y Tumbes. Además hizo un llamado a todos los países de la región a sumarse a esta plataforma única para compartir datos migratorios. Informó Adriana Rojas.